hola amigos hola amigas como están bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de me paso a mar mira hoy vamos a hacer un cuaderno con espiral tipo blog de notas vamos a poner en cada una de sus hojas un calendario con un mes distinto y una fotografía encima del mes ya veréis qué fácil es de hacer de esta manera podéis personalizar cada hoja como vosotros queráis al final os voy a dejar la descripción dos cuadernos para que escojáis el que más os guste vamos a ver la intro que publique el viernes y espero que os guste mirad bien chulo esto también se puede hacer con un cuaderno muy parecido este es el que primero que vamos a hacer este pequeño miniatura que es a la izquierda es otro que os voy a enseñar a hacer muy sencillo y os voy a dejar en la descripción tanto este como el de espiral podéis personalizarlo completamente bien chulo eh podéis poner en cada hoja lo que vosotros queráis incluso fotografía venga pues este es el último sin más dilación comenzamos ya veréis qué fácil es de hacer mirad por dónde voy a empezar vamos a venir aquí a crear un nuevo proyecto vamos a crear una nueva composición yo voy a hacer una composición de 2.560 por 1440 o lo que es lo mismo 2.5k velocidad de fotogramas 30 y una duración máxima de 20 segundos le digo a aceptar bien mirad lo que primero voy a hacer va a ser crear un nuevo sólido ya sabéis que lo que voy a hacer es crear un sólido para meter nuestro plugin de element 3d que es con el que vamos a trabajar le llamo de 3d de color rojo aceptamos y directamente en ese sólido voy a meter mi plugin de element 3d ya sabéis que le encontráis en la página oficial de videocopilot.net ya le tengo voy a entrar a través de escenas setup y directamente voy a coger el primer cuaderno que os voy a dejar la descripción vamos al file import 3d secuencia y mirad voy a venir aquí ya le tengo aquí preparado para dejarle directamente en la descripción ocupará 1 con 2 gigas comprimido porque es bastante pesado es este pesa sobre unos tres y pico 4 gigas escena cuaderno final espiral le abro y voy a coger el marcado con 0 import 3d secuencia le digo ok y ahí tengo mi cuaderno perfecto mira si yo muevo este pues ahí voy a tener mi cuaderno se resulta un tanto pesado al inicio porque es un millón 125 mil vértices entonces lo primero que tenemos que hacer es venir aquí a opciones de superficie y optimizar la malla de esta manera le vamos a bajar a 192 mil mucho más ligero vale mira si yo vengo aquí empezamos a ver cómo se anima este cuaderno perfecto ves que todas las hojas están en blanco y tiene una espiral en blanco abro aquí y ya sé que tengo que venir al mat va a ser la espiral mirad yo vengo aquí el prosader por ejemplo cojo un metal iba a este mirad le podéis meter directamente ahí y veis que es la primera bolita y la espiral la tengo del color tipo cromo veis perfecto ahora vamos a poner la primera hoja que va a ser común para todas las hojas del cuaderno yo creo que es esta vamos a venir aquí difus y cojo una que tengo por aquí preparada de calendario para tutorial que es esta de youtube y ya me va encajar ahí perfectamente veis inconveniente que cuando yo anime mi cuaderno todas las hojas son iguales veis y no tenemos forma de colocar una imagen en cada hoja salvo con el truco que os voy a explicar a continuación mirad si yo vengo aquí y le digo activo malla vista de malla veis que tengo por un lado la espiral y cada una de las hojas de mi cuaderno en orden veis esta sería la última hoja la anteúltima y así sucesivamente con todas las hojas y terminando con la espiral ahora bien si yo abro esta y esta cualquiera de ellas y quiero cambiar vamos a venir a la primera y quiero cambiar que es esta la primera y quiero cambiar aquí la hoja fijaros imaginaros que yo quiero poner aquí pues otro material vamos a poner por ejemplo este y mira si meto esta me aparece en todas las hojas de mi cuaderno lo veis y no hay forma de poner las hojas distintas en este cuaderno bueno salvo por el truco que os voy a enseñar que es muy sencillo es un poco laborioso pero muy fácil y muy sencillo de entender mira voy a volver a poner la hoja que teníamos si la meto aquí me va a entrar en todas me cambia en todas cuando yo cambió una bolita de estas automáticamente me cambia en todas las bolitas de todas las hojas perfecto entonces como lo hago pues muy fácil mirar directamente lo que voy a hacer es dejar encendida la espiral y la primera hoja y las demás las voy a apagar tal que así se ve bien si os fijáis solo tengo una hojita porque las demás las tengo desactivadas las veis ahí tendría otra otra veis otra pero yo estas las voy a desactivar perfecto y ahora qué hacemos para añadir hojas y en cada hoja una imagen distinta pues muy sencillo mirad directamente lo que hacer es duplicar este cuaderno espiral comando de o control de le duplico apagó el anterior debe y en este que acabo de crear duplicado voy a quitar la espiral puesto que la voy a tener en el de arriba y esta hoja la cambio por la siguiente se ve hasta aquí no de manera que tengo mirad en primer cuaderno tengo espiral y la primera hoja y en el segundo cuaderno tengo espiral le tengo eliminado porque ya le tengo en la anterior y segunda hoja lo veis ahora si puedo cambiar esta hoja que tengo aquí por otra distinta pero lo que voy a hacer es explicaros cómo generar las hojas en una única hoja generar todas las que vamos a colocar en el cuaderno para ello vamos a venir a nuestro after effects y es que fácil es voy a crear primero una cámara de 35 milímetros y directamente esto lo voy a colocarán bueno no se ve la espiral porque hemos apagado en la primera la espiral lo veis bien entonces de qué manera fácil puedo generar una hoja con un calendario mes a mes y en el calendario podéis poner la imagen que vosotros queráis mirar muy fácil voy a venir aquí a importar un archivo que tengo de un calendario que es este mira qué voy a hacer ahora voy a coger y voy a venir a composición y crear una nueva composición pero en vez de con dos la voy a llamar plantilla calendario aceptamos mirad en esta plantilla calendario voy a coger mi calendario png y le voy a meter ahí debajo y le voy a acomodar un poquito mira voy a venir aquí me voy a hacer algo tal que así voy a coger y crear un sólido blanco ahí aceptamos y le voy a poner debajo de mi calendario y ya tengo ahí un calendario así de chulo y mirad voy a utilizar el enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto porque son ocho hojas y cada hoja un mes y en este calendario voy a eliminar este 2022 y el último la última los últimos meses de manera que miraba a coger la herramienta rectángulo y voy a coger aquí este de marco vengo a la máscara le digo invertir y cojo este último marco y le digo en vez de sumar restar se ve también puedo coger en vez de invertir puedo restar en este sin ningún problema y tengo eso de acuerdo bien en esta mejor lo que va a hacer es mirar voy a coger este punto a dejar solo la fila de arriba y voy a coger estos dos y luego baja también hacia abajo para que me desaparezca todo menos enero febrero marzo y abril lo veis vale mirad este calendario le voy a duplicar comando de o control de le duplicó y mirad lo que voy a hacer voy a eliminar estas máscaras y esta máscara se ve este ya no le tengo tengo este y ahora voy a dejar solamente esta fila de aquí lo estáis viendo verdad para ello mirad cojo el cuadrado y voy a quitar esta con lo que puedo restar aquí y voy a quitar esta con lo que puedo restar aquí también en vez de sumar le digo restar y mirad tengo por un lado ese calendario y por otro lado el de arriba se ve pongo el ojito en los dos en este de arriba mirad si lo bajo lo voy a dejar por ejemplo ahí voy a hacer esto más grande en esta mira para coger de aquí aquí y esto lo eliminó así veis la jugada cuál es mirad tengo enero febrero marzo abril mayo junio julio y agosto lo veis y puedo poner un dibujito aquí arriba si quiero vamos a ver este este le puedo bajar un poco así y mira voy a poner un dibujito aquí arriba y otro dibujito aquí arriba se ve lo que vosotros queráis yo lo voy a hacer rápido mirad voy a traer una imagen del logo del canal voy a venir aquí documentos y voy a coger aquí logo canal y voy a coger este de sin texto este logo vale y le digo a abrir y le voy a meter ahí arriba voy a coger lo va a hacer pequeñito mirad si para que no se deforme y voy a coger esta herramienta de elipse y voy a hacer algo así con un rufito ahí bien chulo y mirad me voy aquí a la máscara abro y hago un calado de esa máscara que de esto mucho más chulo y esta expansión la voy a meter así lo veis puedo venir aquí a transformar y esta escala hacerle pequeñito cuanto quiera y no lo quiero hacer muy pequeño lo voy a hacer así y mirad directamente te cojo y le coloco encima de mayo más pequeño tiene que ser la escala está ahí lo veis hay encima de mayo yo directamente le voy a duplicar y le voy a poner encima de junio ahora podéis poner otra imagen distinta se ve yo lo voy a hacer rápido de esta manera para que veáis que es lo que va a hacer después con esto duplico este comando de o control de y le va a poner ahí comando de o control de vais viendo así os vuelvo a decir podéis poner un calendario o podéis poner lo que vosotros queráis y podéis poner una imagen en el calendario completamente distinta una de otra yo las voy a hacer todas iguales para que veáis la técnica cuál es y yo no tardar tanto vale perfecto pues ya tengo aquí mi plantilla preparada mirando voy a con uno y esta plantilla calendario la voy a meter justo debajo de mi 3d hay y apago el ojito me voy a mí de 3c voy a controles de efecto y aquí en custom layer en la segunda opción mapas de textura abro y en layer 1 meto la plantilla calendario que ya la tengo preparada me voy a escena setup ya sabéis aquí tenéis para seleccionar la vista de material veis y la vista de malla yo voy a dejar la vista de malla que es donde encuentro todas las ocho las ocho hojas más el muelle entonces aquí tengo activado el muelle y la primera hoja lo veis y las demás las tengo desactivadas duplico está comando de o control de y mira el muelle ahora le voy a quitar que ya le tengo activado en la primera vale este tendría activado voy a apagar este para que lo vayáis y en vez de tener activada está voy a activar esta otra que es la primera hoja de de las de blanco vale voy a coger este matos le voy a duplicar miras y voy a meter aquí en mac 2 copy justamente aquí en lo rojo vale voy a venir aquí al difus y voy a venir a la fechita y cargo mi plantilla de calendario veis que lo tengo ahí y aquí ya directamente voy colocando la hoja que yo ya tengo aquí preparada tal que así mira vamos a ver si lo coloco bien así 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 ahí tendría mi hoja ya sabéis que podéis poner un calendario lo que vosotros queráis y una imagen o lo que más os guste vale yo ya veis que tengo la misma imagen con el calendario de enero y le digo ok perfecto apagó esta unidad cierro apagó está y duplico comando de o control de abro la activo y quito esta hoja y pongo la siguiente se ve abro se está viendo y aquí en el mac 2 copy le duplico que es este de aquí lo que hago es control y pincho la bolita sale la ventanita le digo duplicar y esta bolita la voy a meter aquí para que sea distinta mirad copy copy que se abre la anterior es copy vale me cambia y pero a mí este me da igual porque yo le tengo apagado perfecto y en este pondría febrero vengo aquí a este y directamente éste le echaría hacia allá pondría en febrero vamos a ponerlo así se ve y le digo ok cierro mira le duplico apago este le duplico comando de o control de y es voy a por la tercera hoja vale le enciendo abro apago este y enciendo el siguiente lo veis me vengo a este copy copy duplico y ahora es copy tres veces y le meto aquí yo creo que está bien a ver 1 2 3 4 y aquí 1 2 3 4 este le apago y es este que tengo que encender lo que peter aquí que es el mismo este y mirad abro y modificó febrero marzo ya tengo marzo ok lo vais viendo duplicó este comando de o control de le duplico voy a pagar el anterior abro este le voy a pagar y voy a encender la siguiente hoja esta y este copy copy tengo que duplicarle de aquí para meter un copy por 4 lo veis y en este marzo abril meto abril lo estáis viendo vuelvo a duplicarle mirad apago vuelvo a duplicarla enciendo abro y cambio esta que tenía que encendida por la siguiente y enciendo la siguiente que es esta que eso trabaja y este copy por 4 lo aplicó este y será por 5 le veis por 5 copy y en este enero febrero marzo abril tendría que cambiar ahora aquí tendría que cambiar y poner el siguiente fila hacia allá mayo con la vida vamos a ponerlo así veis ok cierro duplico apagó este le abro quito este y activo el siguiente y el copy por 5 duplico este y el copy por 5 duplico este y meto ahora por 6 este le puedo cerrar estáis viendo abro y modificó este otro mayo unión unión ok que me queda duplicaría de nuevo pago este comando de control de enciendo este lo abro ya sé que es un poco rollo pero funciona mirad abro este y este copy copy le duplicaré para tener otro copy más lo veis y éste le modificó junio por julio ahí y me queda creo que uno directamente 1 2 3 4 5 6 7 me queda 1 este apagaría este apagaría este apagaría este apagaría este apagaría este apagaría este cambio el último y aquí en este copy por siete metería duplicando este equipaje el x 8 1 2 3 4 5 6 7 8 copies lo veis y cambiaría este último no julio ahora esto no se ve porque le tengo a ver porque tengo estos encendidos y agosto veis ahí y ya los tendría todos que tendría que hacer ahora activarlos todos ya sé que es un poco rollo como os digo pero espero que lo entendáis ok y mirad tendría todas mis hojas colocadas en mi cuaderno esto está en cuarto claro vamos a poner completo y ahí las tenéis qué os parece no pues ahora solamente habría que reproducir dejarlo esto bonito y así de fácil hacemos nuestro cuaderno vamos a esperar a reproducir un poquito y volvemos ahora bueno amigos mirad ahí tenemos nuestro cuaderno sólo nos quedaría venir aquí a dejar esto bonito vamos a unir ambiente de oclusión pondríamos un ambiente de oclusión veis podríamos poner eso aquí directamente pondríamos un sólido vamos a poner un bg de color negro aceptamos lo ponemos debajo pondríamos un generar gradación de degradado por ejemplo intercambiamos colores una radial pondríamos aquí algo chulo veis algo así directamente aquí podríamos venir de nuevo aquí a materiales ya directamente y podríamos crear un plano este plano le puedo poner en el grupo 5 directamente mirad le voy a hacer grande transformar escala 5000 aquí directamente le pondría una reflectividad a tope y el glossing es este le bajaría y vendría aquí y pondría un superficie espejo para que refleje ok mirad mirad iría mi grupo 5 y bajaría mi plano desde aquí veis donde reflejaría mi cuaderno que os parece y así de fácil podríamos hacer nuestro blog de notas que os ha parecido aquí pondríamos una luz aceptamos esta luz la pondría desde ahí arriba mirad que chulada podríamos cambiar es también de oclusión no me gusta mucho podríamos venir aquí mirad y utilizaríamos este otro de ray tracer sería un un poco de más calidad veis intensidad de esta la bajaríamos veis aquí en lighting de ninguno podríamos simple luz por ejemplo veis aquí y y y y y Mirad que chulada. A este le pondríamos, por ejemplo, en 0.5 mejor. Y ahí tendríamos nuestro cuaderno bien chulo. Bueno amigos, pues este ha sido el tutorial. Espero que os haya gustado. Os voy a dejar dos cuadernos completamente distintos para descargaros. Utilizar el que más os guste. La técnica de colocar fotografías o hojas totalmente diferentes en cada una de las hojas es la misma que os acabo de enseñar en los dos cuadernos. Pues espero que te guste el tutorial. Espero que si no estás suscrito a MePasoMac te suscribas. Y si te gusta el vídeo me des un like. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo. Cuidaros mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!